Muchos creen que los clavos del carnicero le arrebataron toda habilidad a sentir algo que no sea ira a Andron, pero la verdad no es así, aunque en raras ocasiones Andron podría mostrar cariño e incluso arrepentimientos por sus tratos a sus devoradores de mundos. En Eastbound 3, Andron estaba frente a su último hijo leal llamado Kauragan, el cual había sido previamente partido a la mitad por su padre. El marina con sus últimas fuerzas levanta el bolter ensangretado hacia la cabeza de su padre con una mirada desafiante, solo para que Andron sonriera y le quitara el arma para decirle, No, ya estoy aquí Kauragan, con un tono suave y orgulloso. Fui yo mi lord, yo le hice esa herida en el cuello. El marina le rejujitó con el poco aliento que tenía, Andron al ver que efectivamente estaba sangrando le dijo a su hijo, Peleaste bien Kauragan, tú y todos sus hermanos pelearon muy bien, a lo cual el marina le gritó con su última furia el por qué decidió unirse a Horus y al traidor. La sonrisa de Andron se marchó, Yo no soy aliado de Horus, soy libre ahora. ¿No lo entiendes? Todos me dicen que debería sentir honor de haber sido un esclavo y ser salvado antes de morir, libre en la batalla. Yo no soy aliado de Horus, estoy en contra del emperador, en busca de mi libertad. Unas palabras que destrozan el corazón de todos aquellos quienes vieron en qué se convirtió Andron en su destino.